En este video te voy a enseñar cómo puedes aprender a eliminar el fondo de un video o más bien cómo cambiar el fondo de un video para que estés en otro fondo, dicho sea de paso. Primero tienes que buscar un fondo que sea útil para ti, o sea, un fondo que quieras utilizar. Yo por ejemplo busqué este. Puedes buscar en Google Imágenes, en cualquier red social donde quieras. Yo voy a buscar o voy a utilizar este para solamente ejemplificarles aquí en el video. Y también tienes que tener el video que va a ir delante, el video de ti hablando o lo que sea. En este caso yo grabé un video en el cual salgo demostrando o haciendo estupideces solamente para demostración de este video. Lo recomendable es grabarlo delante de un fondo liso, puede ser cualquier pared que sea lisa, bien iluminado, que quede bien. Un video cualquiera en el que tú entiendas que te puedes grabar. Una vez tengas estos dos videos te vas a ir a CapCut, a la aplicación CapCut. La vas a descargar, es completamente gratis y cuando estés aquí vas a crear un nuevo proyecto. Primero vas a seleccionar aquí fotos y vas a seleccionar la imagen que vas a elegir para que sea tu fondo y la vas a dar a agregar. Una vez aquí en la línea de tiempo vas a eliminar esta última parte negra que no nos va a servir para nada, que lo pone CapCut de manera automática. Y vas a alargar esto para que cumpla con la longitud del video. Con esto seleccionado, como puedes ver está en blanco. Si no está seleccionado va a estar así, pero seleccionado va a estar así en blanco. Vas a tener estas opciones aquí debajo. Le vas a dar a esta que dice efectos, que tiene una estrella. Cuando le das ahí, le vas a dar luego a esta que dice efectos de video. Estando en esta parte vas a deslizar estas letras que están aquí y le vas a dar a estas opciones de lente. Le das a lente y vas a deslizar ahora hasta encontrar una que dice desenfocar que es esta. Cuando hagas clic en ella, te va a aparecer esta herramienta. Le das clic otra vez y aquí vas a ajustar el nivel de desenfoque que quieres para tu fondo. Yo generalmente lo dejo como en 12 por ahí, que es el nivel que más realista parece, como el desenfoque natural de una cámara. Pues le vamos a dar aquí a aplicar. Cuando esté aplicado ese efecto, vamos a deseleccionar haciendo clic afuera, así, otra vez. Y vamos a darle clic a esto que dice superposición. Cuando hacemos clic aquí, luego le vamos a dar a clic agregar superposición. Tenemos que irnos al video que grabamos, le damos a la pestaña de video y seleccionamos el video que grabamos y le damos a agregar. Va a cargar y luego de que cargue, esto va a depender de la duración de ese video. Vamos con el video seleccionado, como ya te mencioné. Si no está seleccionado va a estar así. Seleccionado es así en blanco. Con el video seleccionado vas a deslizar estas opciones de aquí debajo hasta que encuentres una que dice eliminar fondo, que es esta. La vamos a dar aquí. Aquí hay tres opciones de eliminar fondo. Está la versión paga, que es pro, que es la eliminación más fácil, que es automática, que es la que yo voy a utilizar en este video. Y tú la puedes utilizar también. Luego te voy a enseñar cómo puedes obtener y guardar ese video. Está la versión más difícil que la ha personalizado. O sea, que manualmente tú tienes que dibujar alrededor de ti para recortarte. Y está la de Chrome aquí, que no sirve mucho a menos que tú grabes en un fondo verde o un color sólido brillante. Generalmente pantalla verde. Pero si no es tu caso, vas a utilizar esta, que es la versión Pro. No te preocupes que no vas a tener que pagar. Vamos a darle aquí eliminación automática. Y pues automáticamente, dependiendo de nuestro internet, como puede ver, aplicando una función. Y dependiendo de lo largo que sea ese video, va a eliminar el fondo. Como puedes ver, ya dice fondo eliminado. Y pues ya se eliminó del fondo que yo grabé el video. Le damos aquí a aplicar. Y pues quedamos ya con una imagen en la que nosotros podemos obviamente moverla así con el dedo. Haciendo zoom para agrandarla. Y ajustarla al tamaño para que se vea más realista. La podemos posicionar en cualquier parte del video donde queramos. Aquí o aquí. Yo la voy a poner en el mismo centro. Y me voy a poner en un tamaño razonable que parezca que realmente yo estoy en la habitación. Obviamente esto va a depender de ti, de tus habilidades de visualización. De cómo veas que estás posicionado en el video. O de la claridad del fondo que busques. Comparado con la claridad de tu video para que se vea más realista. Una vez lo tengas en el tamaño y en la posición donde entiendas que ya se ve bien. Que se ve un poco realista. Lo que vamos a hacer es deseleccionarlo así. Y vamos a ponerlo del mismo largo. Ambas líneas de tiempo. Por ejemplo, el video es más largo que la foto. Pues vamos a hacer clic en la foto. Y lo vamos a llevar a que sea del mismo largo. Para que no pase y que se quede en fondo negro. Como puedes ver, el video y la foto tienen la misma duración. Yo lo que voy a hacer ahora es que voy a aplicar un filtro a todo el video. Para que parezca que es un solo y se vea natural. Haciendo clic afuera para deseleccionarlo todo. Voy a hacer clic en esta flecha para que salga todo esto. Y voy a deslizar hasta encontrar esta opción que dice filtros. Aquí en filtros vamos a darle. Y vamos a tener una serie de infinidades de filtros. Que muchos son pro también para apagarlos y muchos no. Tú vas a escoger el que tú quieras. De todos modos vamos a grabar la pantalla para no tener que apagar ese video. No va a quedar con la misma calidad obviamente. Pero si te sirve para un clip o para una parte corta como yo lo estoy haciendo. Pues te va a servir. Por ejemplo yo coloco este filtro que es pro. Y ahí me da un look más realista. Como que ya yo parezco que estoy ahí. También yo puedo ajustar el nivel de filtro. Si yo quiero mucho o menos lo puedo hacer. Mucho se ve bien. Pero obviamente tú lo puedes hacer con otros filtros. Como el de blanco y negro. Este de otoño. Muchísimos filtros así. Mejorar. Y ahí tú vas jugando dependiendo de tus necesidades y de tus gustos. Yo voy a seleccionar este. Y ya como pueden ver le doy aquí a aplicar. Y tengo mi video. Que parece que yo estoy en ese fondo. Se ve un poquito obviamente no tan realista. Porque yo no lo hice tan dedicado. No le dediqué tanto tiempo. Solamente lo hice con fines de demostrarte en este video. Pero es para que veas que si se puede cambiar el fondo. Si tú lo puedes hacer para un clip. Para un TikTok. Para algo corto y fácil. O para un video de YouTube. Como en este caso. Que lo grabé así en horizontal. Lo puedes hacer. Es muy bien. Y obviamente como tú utilizaste dos funciones pro. No te va a dejar guardarlo. Ni exportarlo. Porque te va a decir que tienes que pagar por eso. Entonces lo que vamos a hacer. Es a grabar la pantalla. En este momento yo ya estoy grabando la pantalla. Porque así es como te estoy dando el tutorial de este video. Por lo que ya quedó grabado todo esto. Pero yo te voy a demostrar luego. Como yo puedo recortar la grabación de pantalla. Para que quede ya el video que yo quiero utilizar. Yo lo que tengo que hacer es reproducirlo así como este. Dejar que el video se reproduzca completo. Sin que no haya nada en el medio. De donde se está grabando. O sea de la parte donde sale el video. Cuando acabe. Simplemente detengo la grabación de pantalla de mi celular. Y ya pues en la galería quedo con un video. El cual yo puedo recortar. Te voy a enseñar como puedo recortarlo. Ya cuando termino de grabar la pantalla. Que se guarde el video. Simplemente nos vamos a la galería. Vamos a ubicar esta grabación de pantalla. Como puedes ver es esta. Y lo que tengo que hacer es. Hacer clic en esta herramienta. Y empezar a recortar. Dándole aquí a donde dice recortar. Yo lo que voy a hacer es que voy a escoger. Esta opción de aquí arriba. Dependiendo del tamaño de nuestro video. Si es vertical o si es horizontal. En este caso es horizontal. Yo lo que voy a hacer clic aquí. Y en este deslizador de aquí debajo. Voy a elegir la parte que dice 916. Que es esta. Entonces aquí me va a dar dos opciones. Si es la horizontal o si es la vertical. Como el video mío es horizontal. Yo voy a escoger esta que es horizontal. Y simplemente vamos a arrastrar el video. Hasta que encaje dentro del cuadro horizontal. Que acabamos de crear. Para que ya quede nuestro video ahí. Y simplemente le damos a listo. Como puedes ver. Ya tenemos una versión recortada. En la galería guardada. Que podemos utilizar para cualquier propósito. Sin tener que haber pagado la versión premium de CapCut. Aunque utilizamos una función premium. Ya tengo el video aquí sin problema. En un formato normal. Recortado. Ya es un video. Lo puedo utilizar. La calidad no es quizás la mejor. Porque es una grabación de pantalla. Pero para fines de redes sociales. Realmente está bien. Y no importa. Porque de todos modos. Las redes sociales tumban. La calidad de los videos. Y de los contenidos que publicamos. Así que nada. Espero que te haya gustado. Suscríbete. Para que no te pierdas. Más tutoriales que estaría haciendo. Acerca de CapCut. Estaría haciendo una lista de reproducción. De todos los videos. Tutoriales. Acerca de esta maravillosa herramienta. Así que nada. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!